Hola, soy Fluttershyde y hoy vamos a hacer unos cuantos retos. No me han mandado ningún reto por ahora, pero voy a inventar algunos retos para hacer. Así que no... Sí que les mando nuevos retos, pero no quiero que me manden muchos. Ya que, así que como 10 retos o 5, o sea, pueden hacer 5, 4 o esas cositas, pero no es... Perdón, es mi perrita aguja y esta es mi perrita aguja. ¡Una! ¡Una! No, no puedo. Y bueno, me manden muchos retos, ¿ok? Así que, bueno, voy a inventarme algunos retos. Si ven algunos ponis por allí, son tres nomás, son los únicos ponis que tengo, aparte de yo. Bueno, ok, voy a empezar con el reto más pedido que he visto en algunos videos. Así que, luna. ¿Luna? No. Bueno, he visto en unos videos que es tirar un poni por la ventana, pero yo no lo puedo, ya que vivo en el primer piso de un departamento y mi mamá no me deja salir mucho. Es decir, aquí está en el baño. Bueno, no importa. Y bueno, el segundo reto, que es más conocido, hacer una montaña de ponis. Así que... Así que voy a empezar a hacer esta montaña. Una poni. Dos ponis. Oye, o sea, luna puede salir de ahí. Y por último, tres ponis. Sí, se ve ahí, Piquenpá. Sí, la tengo, pero no es articulada como las que dan ahora. Por aquí. Por aquí está una paga. ¡Ay, no se me galló! Bueno, voy a dejar las ponis por aquí. Ahí más. Magnifico. Y sí, esta tiene una bonita cosita para entrar al juego, pero yo no tengo el juego, así que me lo voy a descargar poquito a poquito. Bueno, eh... ¿Qué miras? ¡¿Qué miras?! ¿Qué miras usted? ¿Qué miras? 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 Ya, eh... Segundo reto me he despedido. Eh... Ponerme en la cara la cola de un poniquetón de Giorgi y después gritar por la ventana alguna cosa que se me... Este... Si no pude hacer la montaña, tenía que gritar. No lo pude hacer bien. Esas cosas. Pero no... Y la ventana la tengo cerrada. Y si la abro, se va a salir... Eh... Luna. ¡LUNA! Se va a salir mi perrita aguja por la ventana. Sí, sé que salen los gatos, pero no se salen los perros. Bueno, no importa. El elemento tal que voy a hacer ahora. Así que, bueno. Y voy a ponerme la cola de Pinkie Pie en la cama. Lamentablemente ando con mi tablet y no lo puedo mostrar. Así que... Bueno. Lo tendré que hacer junto a... Ay, cura. Yo cosquillas, pero no importa. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Y... Luna, por lo menos, ha quitado su... Bonito cosito. Bueno, lo que importa es que ya lo hice. Y ahora... ¿Cómo se dice esto? Gritar algo por la ventana. Como me he comido la pasta de dientes que lo vi. Y era súper bueno. No puedo contar nada. Voy a decir mi poni favorito, ya que es una vergüenza. Es una vergüenza absoluta. Bueno, no importa. Voy a hacer una cosita. Pónganme los retos en el comentario. En los comentarios, porfa. Porfa, si no los voy a matar. Bueno, no importa. Total, voy a hacerlo. Voy a hacer algo. Quiero gritar por la ventana. Me comí la pasta de dientes. Pero... Bueno, voy a ser muy rápido porque tengo fiebre. Me quiero. Ahora, no, si se pasa. Ok, lo hago. Bien, ahora. Ya estoy aquí en la ventana con mi poni. Ok, esto va a ser vergonzoso. Muy vergonzoso. Mejor no lo hago, ¿no? Uh, y salgo. Ojalá. No te dejaré salir. No va a creer que soy loca. Tengo que hacer los días de... Hay que hacer que caer los pies. ¡No puedo hacerlo! Ok, voy a intentar hacerlo. Luna me sigue para todo su dinero. Me comí la pasta de dientes. Listo. Ya está. No, mentira. No me dará conmigo, pero igual no. Perdón por demorarme mucho en gritar me comí la pasta de dientes. Pero, bueno, el segundo reto era algo, no me acuerdo qué, poner un poni en una mezcla, pero no puedo porque mi mamá está en el baño y no puedo limpiar el poni. Así que lo haré al final del video justo cuando mi mamá salga del baño. Ya ha durado cinco minutos este video. No me equivoco. Perdón si suenan cosas, es que mi mamá, que tiene muchas cosas pendientes. Ok. Voy a montar un poni encima del otro. Muy bien. Voy a intentar hacerlo. Bueno, aquí estoy encima de un poni. Perdón, es que mi poni, son muchas cosas. Eh, bueno. Hasta aquí no me ha quedado el video. El próximo video que haga sobre retos voy a hacer el de la mezcla, así que no me juzguen si tengo alguna cosa mal. ¿Ok? Bien. Pues, adiós, 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 adiós. Que les vaya bien.